No hacemos nosotros juicios en torno a opiniones o hipótesis. Lo que nosotros hacemos es un trabajo constante en términos de nuestra propia responsabilidad y todas las áreas del gobierno ha sido así. Por supuesto que tenemos problemas y, evidentemente, tenemos el compromiso de contenerlos y irlo resolviendo. Pero Tlaxcala está viviendo un buen momento en términos de números. La economía está creciendo, el empleo formal está creciendo. El año pasado tuvimos una tasa de crecimiento del empleo formal que fue de las más altas en el país. Y estamos llegando a un número de récord de empleos formales. Con un número de empleos formales que nunca antes el Estado de Tlaxcala había tenido.